Música Mírate niño a mis ojitos mueren de celos Porque con otra niña lo veo Y le acaricia le rusa el pelo Y yo lo siento pero no puedo Que a mis ojitos mueren de celos Si de la mano Dios te lo veo y no se acuerda de todo este tiempo No se acuerda de todo lo que vivimos, todo lo que pasamos También cuando reímos, solo cuando lloramos Y es que los celos son malos, siempre hay malentendidos Porque no confiamos uno en el otro y nos apoyamos Dejando malos rollos, apartándolos a un lado Si tu cuerpo era mi cuerpo y mi alma fue tu alma Mantén la calma, no hurgues en las llagas No entiendo las discursiones y me doy a conocer perfectamente Y tú me conoces lo bueno, lo malo, lo que puedo dar y lo que he dado Intento olvidar aunque no pueda, te trato de borrar Pero es que dejaste huella, tus ojos, tus manos, tu boca Son ya un espejismo, todo lo que quise sin ti no es lo mismo Mira a ese niño y mis ojitos mueren de celos Porque con otra niña lo veo Y le acaricia y le rosa el pelo Y yo lo siento pero no puedo Que mis ojitos mueren de celos Si de la mano Dios te lo veo Y no se acuerda de todo este tiempo Me da rabia pensar que pudo haber sido y no fue No se trata de motivos, es una cuestión de fe Algo entre los dos, mi palabra es tu voz Juntos fuimos uno y no prestaste atención Saliste de nuestro mundo y la llama se apagó Desconfianzas fueron cáncer, los mensajes aire Todo terminó, eran tus celos o bien mi culpa No sé, me siento responsable aun sabiendo que hice bien El tiempo no se recupera Pero la persona avanza, mi camino era contigo La senda está cortada Si no dices mentiras no pensarás guardadas La Biblia se hace corta contigo Quise alargarla, no doy crédito a tus celos No los quise ni los quiero A mi me matan, te dejo, yo me muero Es mi suicidio previsto Pero porque quiero, porque quiero Mira a ese niño, mis ojitos mueren de celos Porque con otra niña lo veo Y le acaricia, le rosa el pelo Y yo lo siento pero no puedo Que a mis ojitos mueren de celos Si de la mano de otra lo veo Y no se acuerda de todo este tiempo Mira a ese niño, mis ojitos mueren de celos Porque con otra niña lo veo Y le acaricia, le rosa el pelo Y yo lo siento pero no puedo Que a mis ojitos mueren de celos Si de la mano de otra lo veo Y no se acuerda de todo este tiempo Mira a ese niño, mis ojitos mueren de celos Porque con otra niña lo veo Y le acaricia, le rosa el pelo Y yo lo siento pero no puedo Que a mis ojitos mueren de celos Si de la mano de otra lo veo Y no se acuerda de todo este tiempo Y no se acuerda de todo este tiempo